Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver las publicaciones que tenemos programadas en LinkedIn. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de LinkedIn en nuestro dispositivo, vale tanto para iPhone como para Android. Y a continuación vamos a ir abajo al botón del centro que dice Publicar. Seguidamente vamos a ir arriba a la derecha al icono que aparece con el reloj y vamos a ir a ver todo. Justo a la derecha de Programar, pulsamos y aquí aparecerán todas las publicaciones que tenemos programadas. Tanto la publicación como tal, como por ejemplo también la fecha en la que se va a publicar. Si queréis eliminarla simplemente es pulsando en el icono de la papelera y si queréis editarla es simplemente pulsando encima de la publicación. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.